No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada Debo la tarde de tus listas de mesa Confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí Pasa de mi amor que estoy así Enamorado, buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado, abandonado Viviendo el frío de tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado, desempleado Y pasando pido por tu amor Enamorado Escucha en Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó hasta abajo Cuando todo esto se fue llevando Como colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tu cadera Como una tromba chupando Ya está llegando la noche en la tierra del olvido La tarde se está apagando como un piso encendido Que no se acabe la fiesta si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme déjame dormir contigo Enamorado Enamorado Baby yo te quiero demasiado Yo nunca lo he educado Mira donde he llegado Este amor me ha matado Pero si yo como un soldado Tu sabes porque lo mucho que he luchado Me tienes cayendo frío Medio perdido Que casi no me río Con mi corazón vacío Confundido No puedo entenderme Ese carro ya no es mío Te lo juro que de noche te estoy Enamorado Buscándote a todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando el filo por tu amor Enamorado 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 Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando el filo por tu amor Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado 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 Gracias por ver el video.